Aquí estamos en la segunda temporada de Buscando a la Estrella del Ring, por supuesto el talento femenil no podía faltar en nuestra sesión, vamos a tener una plática aquí con la enfermera, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la entrevista. Platícanos un poco, aunque es latente, es palpable en la imagen, platícanos un poco cómo fue tu acercamiento inicial, cómo fue que te gustó a ti el mundo de la Estrella Profesional. Bueno, a mí desde muy pequeña me han gustado mucho los deportes, entonces mi mamá me acercó mucho a lo que fue empezar a ir a las luchas, me gustó y dije bueno, por qué no entrenarlo, no había tanta mujer, o sea todavía no era muy visto así tan ampliamente como ahorita en estos momentos. Y empecé a ir a entrenar, empecé a entrenar y de ahí me siguió gustando y dije bueno, pues porque así se da el poder debutar, pues adelante. Adelante y fue algo muy, muy chistoso porque yo no estaba preparada, no estaba, realmente no estaba preparada, sino que en ese momento pues yo acompañé a mi profesor a una función, me dijo sabes qué, me hace falta un elemento, súbete. Le digo, no, cómo creí, no traigo nada, no, 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 no me importa, no me importa, te vas a subir, perfecto, pero no traigo nada. Ya de un compañero las licras, de otro compañero las botas, la playera que traía y incluso subí a luchar sin máscara. Ahí está, ¿qué te hace falta? No, nada, perfecto. Y ese fue mi debut, muy, muy, este, muy inesperado. Así es la mayoría del debut de todos los luchadores, pero estás siendo muy honesta al decir, no estaba preparada. ¿Qué te faltaba? ¿Cuánto tiempo llevabas entrenando? Y al bajarte del ring, ¿qué fue lo que dijiste? No, todavía no. No estaba preparada en el aspecto de que no llevaba, o sea, todavía no era del de que ya tengo mi nombre, ya tengo mi vestuario, en eso, porque yo ya llevaba dos años entrenando, dos años entrenando. ¿Experiencia sí tenías? La experiencia ya la tenía, porque ya, la verdad, un grandísimo profesor, excelente profesor, pero no tenía, no llevaba lo que se llama mi vestimenta, no llevaba, entonces, este, por eso más que nada no iba preparada en ese aspecto. Ok, ok. Sí, porque hay muchos luchadores que no están preparados y así suben y así siguen toda la vida. Sí. En tu caso, no. ¿Cuál fue, cuál fue el, el modo de entrenar para ti? Como, hay veces, no quiero generalizar, pero hay profesores que al llegar una dama, como la mayoría son hombres, ah, pues ponte a dar dos maromas y ponte a dar tres maromas y luego pasan los caballeros y ponte a hacer un látigo y ponte a hacer esto y entra la dama nuevamente y ponte rodada para adelante, rodada atrás. ¿Tu entrenamiento cómo fue? No, la verdad es que mi entrenamiento fue igual que todos, igual que todos los compañeros. A mí, algo tenía muy el que, una frase de que aquí no son hombres ni mujeres, aquí todos somos elementos y somos compañeros y aquí tanto se respeta al hombre como se respeta a la mujer y la verdad es que no fue, fueron muy bonitos, muy duros, pero muy, muy bonitos entrenamientos, nunca me discriminó, nunca me hizo a un lado, siempre fue como un elemento más. Al ser un profesor de la vieja guardia y al tomarlos a todos por igual, pues no debieron ser entrenamientos fáciles ni cómodos, ¿no llegó el momento en el que tú dijeras, no, yo ya no juego? Sí, sí llegó ese momento porque sí fueron entrenamientos muy, muy duros, la verdad, pero gracias a Dios con eso se obtuvo una experiencia y un buen aprendizaje, pero sí, sí fueron muy duros y en un momento sí llegó el momento en que me sacó hasta las lágrimas y él me decía, si quieres hacer esto, esto, adelante, si no, mira, ahí está la puerta y te puedes ir a tu casa y no pasó nada. Independientemente del que no llevabas vestuario, que no tenías todavía tu nombre, cuando bajaste de esa primera lucha, ¿cómo te sentiste? Uy, me sentí contenta, me sentí emocionada, me encantó, me seguí enamorando de este deporte. ¿Inmediatamente buscaste ya tu imagen, tu equipo y todo para continuar o todavía pasó un tiempo para que decidieras? Bueno, pasaron unos dos, tres meses y enseguida fue de que luego, luego equipo y todo. ¿Cómo surge el nombre y la imagen? Porque mi profesor era el doctor Caronte Junior, doctor Caronte, perdón, entonces él me dijo, bueno, ¿y por qué no te pones la enfermera? Dije, me gustó, en ese momento pues yo también estaba estudiando y me gustaba todo ese tema de la enfermería y dije, bueno, ¿por qué no? Adelante, es lo que, la rama que llevo, usted es del doctor Caronte, perfecto, sí. Y de ahí surgió el nombre de la enfermera. Ahorita ya la lucha libre femenil ha tenido un incremento, hay grandes luchadoras. ¿Cómo ha sido ya tu proceso ya como luchadora profesional? ¿Dónde has trabajado? ¿Contra quién estás enfrentado? Bueno, he trabajado ya, gracias a Dios, ya estuve en la arena Naucalpan, ya estuve en la arena López Mateos, en la NESA, en la arena 23 de junio, ya he estado en varias arenas, la verdad, muy, muy bonito, público todo, en todas las arenas que me he parado. Híjole, me he enfrentado y he pisado el rincón muchas, muchas, muchas leyendas, como lo viene siendo María Pache, Miss Janet, Cassandra, la seductora, ¿Qué otra? ¿Qué otra gran leyenda? Pues así de las que más recuerdo son ellas, está ya acojamada, ya hablando también ya viene siendo una leyenda. Siendo tan joven y habiéndote enfrentado a estas luchadoras y en estos escenarios, ¿a qué más se puede aspirar en el mundo de la lucha libre? Híjole, pues sí me gustaría aspirar a más todavía, a lo mejor en esto nunca se acaba de, nunca termina uno de entrenar, de aprender, la verdad, es algo que va renovándose y hay que estarse actualizando, pero sí me gustaría a lo mejor con la señora Dalis, con la señora Marcela, híjole, que sí son nombres fuertes, la señora Ley de Apache. Un ejercicio que hemos hecho con los compañeros que han pasado en esta sesión es, cuando el público vea tu nombre en una cartelera, ¿cómo le dirías al público, vayan a verme, va a valer la pena por esto? Híjole, pues miren, yo les diría que vayan a verme, ¿por qué? Porque es un gran deporte, es un bello deporte, lo vuelvo a repetir. Llevo las mejores escuelas, la mejor escuela que es la de mi profesor, el doctor Caronte, de ellos ya van sus hijos, doctor Caronte Junior, Argenis, la verdad, es algo que se van a llevar un muy buen sabor de boca, y claro, sobre todo, la rudeza, la rudeza. La rudeza, eso es muy importante. Un último mensaje para los seguidores de Estrellas del Rind. Que no se pierdan las páginas de esta gran... No te preocupes, el Rey es nadie lo conoce, Estrellas del Rind. No, bueno, con Estrellas del Rind, que es una empresa muy buena para las fotografías, con el señor Reyes y aquí con el compañero. Ok, muchas gracias. No te preocupes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.